La enfermedad, desde el punto de vista del siglo XXI, está cambiando. Antes ocurrían muchas enfermedades infecciosas, la gente solía tener cólera, había muchas más enfermedades infecciosas. Ahora, hoy en día, estamos siendo capaces de superar estas enfermedades infecciosas. Hay antibióticos, la higiene, hay muchas cosas que nos han ayudado a mejorar esto. Pero estamos empezando a padecer muchas más enfermedades crónicas, tipo enfermedades autoinmunes, lupus, el Crohn, muchas enfermedades intestinales, de piel. Es verdad que estamos disminuyendo la tasa de mortalidad en jóvenes, ya mueren muchos menos niños pequeños, llegamos un poquito más lejos, hasta los 70-80 años los que llegan. Pero también está empezando a haber muchas enfermedades crónicas, está también surgiendo mucho el cáncer, cada vez tenemos más pacientes de cáncer. Y entonces yo me empiezo a preguntar, ¿cuáles son las causas de que esto esté ocurriendo? Y empezamos, como bióloga, empiezo, genética, puede ser la genética lo que está pasando. Y bueno, hasta hace unas décadas el cáncer, en el siglo XX, a mitad del siglo XX era una enfermedad muy rara, con lo que no puede ser la genética, aunque sí que es un factor que influye, pero bueno, no hemos podido cambiar unos genes tan rápidos. Lo que son 50 años no cambia, hace 50 años no había tanto cáncer como hay ahora. Entonces, pues sí, es cierto que hay algunos genes, que sí, que hoy en día somos capaces de medirlos, incluso que nos predisponen más a pasar alguna enfermedad, pero no es la causa. La causa no es genética, tiene que haber algo que provoque esa mutación genética, porque realmente el cáncer sí es una mutación genética que se produce en la célula. La célula, cuando está bien, cuando está sana, respira oxígeno, y una célula cancerígena es una célula que sufre una mutación y se vuelve fermentativa, deja de respirar. Entonces, es el medio ambiente, tiene que haber algo que provoque esa mutación. Existen mutaciones que las tenemos desde que nacemos, que eso ocurre en lo que es la línea germinal, ocurre en óvulos o espermatozoides, entonces esas las vamos a nacer con ellas, pero también hay mutaciones que ocurren, que se llaman mutaciones somáticas, que ocurren cuando ya somos adultos y entonces tiene que haber algo que influya. Luego, pues también causas fisiológicas, pues ahí no podemos hacer mucho, si una persona nace con un riñón menos, pues ahí no podemos nosotros hacer mucho. En la genética sí, o sea, no con los genes que nacemos, pero sí con las mutaciones que aparecen cuando somos adultos. Luego, pues la contaminación química y electromagnética tiene que ser otro factor, que ahí, bueno, pues sí podemos hacer algo, intentar por lo menos apagar los wifi por la noche, no dormir con el móvil justo en la mesilla de noche, todo lo que podamos hacer para mejorar la enfermedad, porque en la contaminación química y electromagnética cada vez tenemos más estudios que muestran cómo pueden afectar a las ondas cerebrales, sobre todo cuando estamos durmiendo. Luego, pues también causas, pues accidentes, también pueden ser causas de enfermedades, ¿no? Si tenemos un accidente y nos rompemos una pierna, bueno, pues ahí tampoco podemos hacer mucho, simplemente superar la enfermedad con reposo y eso. Y el estilo de vida, que es donde yo creo que más podemos nosotros hacer, ¿no? Que sería, pues la alimentación, el ejercicio físico, el yoga, la acroyoga, todo lo que sea que aumente nuestra oxigenación, nuestra respiración, contacto con la naturaleza, salir a pasear por la playa con los pies descalzos, que sabemos que liberamos mucha contaminación electromagnética. Y luego, pues también están las causas psíquicas, que ahí pues entra el estrés, lo que son las emociones, que sabemos que también pueden ser un punto muy importante para desencadenar una enfermedad. Un estrés, tienes una pena y cambian tus neurotransmisores y esos neurotransmisores afectan a las defensas y si viene un virus que es capaz de provocar una mutación, entonces un estrés puede desencadenar una enfermedad. Vale, entonces, en mi opinión, la causa principal de la enfermedad es la toxicidad, que puede ser una toxicidad por un estrés, que también el estrés es tóxico, o puede ser una toxicidad por un microorganismo, una infección que contraemos, o puede ser una toxicidad por una mala alimentación, o puede ser una toxicidad por eso, por la contaminación electromagnética. Entonces, cuando el pez está enfermo, realmente lo que hacemos es cambiarle el agua, cambiar el medio. Entonces, muchas veces nos enfocamos en que hay que tratar esta infección, la infección, cuando lo importante es el terreno donde la infección se va a albergar. Entonces, las infecciones están ahí para todos, pero las personas que están inmunodeprimidas, por ejemplo, una persona con VIH, con que tenga el síndrome de inmunodeficiencia, coge todas las infecciones, y tú que estás a su lado no las coges. Entonces, tiene que haber una diferencia entre esa persona y nosotros, y eso es el medio, el medio interno, cómo están tus defensas, el agua, la matriz extracelular, el líquido, el océano que baña nuestras células. Entonces, si lo mantenemos limpio, oxigenado, pues es mucho más difícil que ahí se vaya a producir una enfermedad. Entonces, nosotros trabajamos mucho con lo que es el pH. Si la materia está compuesta por moléculas, si por átomos, si nos vamos al último nivel de la materia, lo que son los protones y los electrones, la enfermedad la podemos definir como un cambio en el pH celular, porque trabajo mucho eso, con la enfermedad celular. Entonces, pues eso, nuestra base sobre todo en lo que es nutricional, porque luego también hacemos tratamientos con suplementos biológicos, está muy basado en lo que es una dieta alcalina, que está además ahora muy de moda, pues esto es muy acidificante, esto es muy alcalinizante. Entonces, vamos a explicar un poco lo que es una dieta alcalina. Entonces, pues hay muchas personas que intentan tirarnos por tierra porque esa dieta alcalina no tiene ningún sentido, pues dicen que cuando el alimento llega al estómago, todo se vuelve ácido. Tenemos un ácido aquí en el estómago que es el ácido clorhídrico, que mantiene un pH bastante ácido en el estómago de uno. Y bueno, pues esto es cierto, que la digestión de algunos alimentos, proteínas y tal, pues es verdad que en el estómago el quimoácido, que se llama así, se vuelve ácido el alimento. Pero si esto fuese así, si solo dependiese una dieta alcalina del pH del alimento, no tendríamos al limón, que es un ácido, bueno, no es un ácido, es una fruta, pero que tiene bastante ácido cítrico, como una de las frutas más alcalinizantes. Entonces, lo que determina que un alimento sea acidificante o alcalinizante, no es que sea ácido o alcalino en el momento de ingerirlo. El tomate también tiene un pH ácido, hay personas que lo toman y sienten acidez porque tienen problemas de estómago, pero luego en nuestro cuerpo tiene un efecto alcalinizante. Entonces, lo que determina que un alimento sea ácido o alcalinizante, pues hay un índice que se llama el índice PRAL, que esto lo utilizan mucho los nefrólogos porque los pacientes que tienen problemas renales no pueden comer alimentos muy ácidos, porque no metabolizan bien algunos minerales. Entonces, ese índice está muy basado en la cantidad de proteína que tiene una sustancia. Entonces, a más cantidad de proteína podríamos considerar que el alimento puede ser más acidificante, no siempre, porque las legumbres pues sí estarían ahí entre medios, no son realmente acidificantes. Pero realmente nosotros, lo que más, bueno, también la cantidad de sales minerales que tenga el alimento, también está basado, si un alimento es muy rico en sales alcalinizantes, que son minerales que tengan un efecto alcalinizante en el cuerpo, como puede ser el calcio, el potasio, el sodio, el magnesio, ese alimento será más alcalinizante. Entonces, según el índice PRAL, pues alimentos que tengan muchas sales básicas, que tengan en su composición muchas sales minerales alcalinas, van a ser alcalinizantes. Y alimentos que tengan sales ácidas, minerales como el fósforo y otros minerales, serían alimentos acidificantes. Nosotros tenemos, consideramos este índice PRAL que sí que ayuda, pero muchas veces en nuestras listas pues tenemos alimentos que las listas del PRAL lo ponen como alcalinizantes y nosotros los tenemos como acidificantes. Por ejemplo, las frutas. Las frutas son en su mayoría muy ricas, todas en sales alcalinizantes, son muy ricas en sales potásicas, por eso son muy diuréticas. Sin embargo, el exceso de fruta y sobre todo aquellas frutas que sean muy dulces van a tener un efecto acidificante en el cuerpo. Entonces, nosotros también tenemos muy en cuenta la cantidad de azúcar que tiene ese alimento, no solamente las sales minerales y las proteínas, sino también la cantidad de azúcares simples y la velocidad con que esos azúcares pasan a sangre, porque si un alimento es integral, tiene su fibra, va a ir pasando, aunque tenga mucha glucosa, va a ir pasando lentamente a sangre, no va a provocar un pico de glucosa fuerte. Entonces, eso es lo que tenemos que también tener en cuenta. La cantidad de glucosa, el alimento, el índice glucémico, la velocidad con la que pasa sangre, si es muy alta, pues este alimento puede ser acidificante. No significa que no podamos comerlos, pero no hay que abusar. Entonces, seguimos un poco. Esas son las bases para que nosotros nos basamos en decir si este alimento es alcalinizante o acidificante, no ácido o alcalino, porque no tiene nada que ver el pH antes de ingerirlo, que el pH, la acción que va a tener en el cuerpo una vez ingerido. Bueno, para que sepáis un poco qué es esto del pH, pues daros una simple definición. Es una medida de acidez, la acidez que tiene una disolución, indica la concentración de iones hidróneos, los hidrógenos, cuanto más hidrógenos a nivel de física tenga una solución, es más ácida. De 7 a 0 es ácido, 0, 1, 2 son los más ácidos. Y de 7 hacia arriba son alcalinos, alcalinos, ahí sería alcalino. Y tendrían menos protones las soluciones alcalinas y más electrones. Al final es física, si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, de todos los equilibrios que tiene el cuerpo humano, porque tenemos muchos equilibrios, intentamos mantener el nivel de glucosa en sangre constante, el nivel de colesterol constante, la temperatura corporal también la intentamos mantener constante, 36, 37 grados, el nivel hídrico, la cantidad de agua que tenemos. Pues de todos esos equilibrios, de esa homeostasis interna que tenemos, sin duda, el más importante es el pH que tenga la sangre. Eso es invariable. O sea, podemos tener más agua o menos agua, tener más temperatura o menos, pero 7,365 es el pH de la sangre, es ligeramente alcalino y el cuerpo va a hacer lo que sea por mantener eso. Una vez, sí, tanto para la alcalosis, la alcalosis es muy dañina, el exceso de pH en sangre alcalinizante, tanto como la acidosis. Lo que pasa es que hoy en día pues casi todo tiende más a acidificar, pero un exceso de alcalinización también sería malo, pero es rarísimo, ¿vale? Ver una alcalosis en sangre. Entonces, si esa cantidad, esas décimas de pH en sangre variasen, pues entraríamos en una acidosis metabólica, o sea, 7 ya no lo soporta el cuerpo, en 7 no estaríamos aquí, ¿vale? O sea, es para que veáis la importancia que tiene, que es neutro, mantener la sangre en un pH ligeramente alcalino. Entonces, el cuerpo tiene muchas formas de mantener ese equilibrio constante. Realmente, no todo en el cuerpo es alcalino, o sea, tenemos también zonas ácidas, hay un equilibrio. La célula, lo que es el interior celular, es alcalino también. El citoplasma celular es entre 7,762, pero luego, pues también tenemos órganos donde hay un pH más ácido, como el estómago, que cuando está haciendo una digestión de proteínas está en uno. Luego, el lisosoma, que es otro orgánulo celular donde se digieren las proteínas, tiene un pH bastante, también es ácido, no bastante, 4,5 más o menos. Y luego, pues tenemos otros órganos, orgánulos, como las mitocondrias, que tienen un pH diferente según donde nos encontremos, en las superficies externas, ácido, 5,5, y dentro de la mitocondria, que es el orgánulo donde se realiza la respiración, nosotros respiramos, tomamos oxígeno y ese oxígeno va a la mitocondria para obtener la energía. Celularmente respiramos en la mitocondria, es muy alcalino, es 8,5. El oxígeno, donde hay oxígeno va a haber alcalinización, eso tenéis que quedar, cuando oxigenamos, alcalinizamos. Pulsa, el hígado filtra todos los tóxicos y todas las tosinas de todos, y el riñón es el filtro de la sangre, limpia la sangre. Entonces, el cuerpo tiene un metabolismo, tiene que comer, la célula tiene que realizar sus funciones metabólicas y este metabolismo es bastante ácido, liberamos ácidos cuando respiramos, normalmente, sobre todo cuando hacemos ejercicio anaeróbico, que tenemos luego agujetas, en esa respiración, que es una glicolisis anaerobia, se forma ácido láctico, que es lo que se clava en nuestras articulaciones y nos da el dolor de las agujetas. O hay otras condiciones, por ejemplo, cuando las personas tienen un déficit de insulina, los diabéticos, también se producen muchos ácidos, cuando respiramos oxígeno, liberamos CO2, que es ácido, o sea, realmente nosotros producimos ácidos, nuestro metabolismo es ácido, provoca residuos ácidos que tenemos que eliminar y el cuerpo, pues tiene eso, esos sistemas que van a ayudar a que ese metabolismo, aunque sea ácido, no nos acidifique el cuerpo. Y entonces, tenemos muchas cositas que nos ayudan y la primera, pues son los que llamamos buffers, que son, pues los buffers son minerales, por ejemplo, el calcio, si una persona tiene muy ácida la sangre, pues el cuerpo lo mismo, pues toma calcio de los huesos para intentar mantener ese pH alcalino, por eso muchas veces, pues aparecen calcificaciones en órganos, osteopenia en personas más mayores, las personas más mayores van envejeciendo, van acidificándose más y bueno, pues eso sería, por ejemplo, un buffer. Luego, pues tenemos la regulación respiratoria, que sería, pues eso, expulsar el CO2 en la expiración, inspiramos oxígeno y expiramos CO2 y luego ya el último buffer, ya digamos, del organismo, que no es realmente un buffer, pero el último eslabón de la cadena sería el riñón, cuando ya una persona tiene una insuficiencia renal, pues se acidifica, se le llena la sangre de amoníaco, entonces, pues eso, para que veáis todos los sistemas que tenemos, extracelulares e intracelulares, ya los hemos ido nombrando, las proteínas también, en la sangre tenemos una proteína que se llama albúmina, que también se encarga de mantener el pH de la sangre en su pH correcto, la hemoglobina también, que es un buffer intracelular, la hemoglobina también toma el CO2 cuando respiramos y lo lleva al pulmón para que se expulse, hay muchos buffers, ¿vale? Las proteínas de la dieta que tienen un grupo amino, pues el grupo amino actúa como una base, es capaz de unirse a protones que estén por ahí en el ambiente y el grupo carbosilo que es la parte COOH pues actúa como un ácido, o sea, según lo que el cuerpo necesite sabe cómo regular esto y eso, pues el pulmón es uno de estos, también de los filtros, la regulación renal que también es muy importante y el hígado como habíamos dicho antes también, ¿vale? Más o menos hasta ahí bien, ¿no? ¿Vamos entendiendo? Vale, ¿qué es lo que ocurre si todos estos sistemas fallan? No, me funciona ya, estoy tan ácido que ni los buffers de alcalinos, que ni el pulmón, que ni el riñón, que ni el hígado, ninguno, pues empieza a haber una acidez, una acidez tisular que se puede expresar con úlceras en la piel o con psoriasis, por ejemplo, problemas en la piel y ya pues empieza a catalogar que tienes una enfermedad autoinmune, no hay nada que te ataque pero tu cuerpo está echando por ahí toxinas y se hacen grietas o por ejemplo voy a retener más líquido porque así diluyo los ácidos y tengo mucho ácido en mis líquidos intertesticiales y yo consigo retener más agua los diluyo y me hace un poquito menos de daño y estas personas se hinchan, ¿no? O sobrepeso, la grasa también sabemos que es un filtro, ¿no? Cuando el cuerpo tiene mucha toxicidad crea más grasa y la mete ahí, por eso hay personas que por mucha dieta que hagan, si están ácidos no van a perder peso o lo van a volver a recuperar porque es realmente un mecanismo de defensa o descalcificación pues vamos a liberar el calcio a estos tejidos que están ácidos para hacer un tampón o perdemos magnesio de los músculos y empezamos a tener tirones y dolores musculares bueno, pues ya cuando empieza a haber muchas toxinas pues ya migrañas, dolores, malestar general e incluso pues ya un estado donde la linfa se congestiona tanto que es otra ayuda, la linfa es donde la célula digamos expulsa sus toxinas cuando decimos es que tiene congestión linfática es que está sucio, es que no está liberando bien lo que tiene que eliminar la linfa tira sangre y la sangre vuelve a limpiar es como un círculo vicioso si está sucio pues aunque la linfa es como digamos es un almacén de reserva como aquí hay mucha suciedad en sangre lo tiro a linfa ¿vale? para que entendáis y después tiene que volver a sangre para limpiarlo porque el que limpia la sangre es el pulmón, el riñón y el hígado como hemos visto entonces la linfa es como eso como nuestra despensa de toxinas cuando hay congestión linfática pues hay suciedad realmente hay acidificación y el cáncer también sería el final entonces ¿qué podemos hacer cuando todo esto empieza a fallar? ¿qué podemos nosotros cómo podemos ayudar a restablecer este equilibrio? pues empezar a alcalinizarnos y la forma más fácil de hacerlo nosotros es a través de la dieta el ejercicio la oxigenación salir a la playa al campo donde podamos y sobre todo pues lo más fácil el día a día es la dieta lo que nos llevamos a la boca entonces hay algunos alimentos hay gente que dice esto es mucho lío pues se puede hacer poquito a poco podéis empezar con una dieta de eliminación o sea simplemente ya eliminando los alimentos que son más acidificantes vais a empezar a mejorar entonces voy a ir diciendo por orden de los que yo creo que son más acidificantes cuáles serían esos primeros alimentos que habría que eliminar entonces primero el azúcar que hay por aquí además una niña que se llama Sara ¿dónde está? ah bueno pues ahora se lo diré que me han dicho que toma mucho azúcar y digo ahora pues se lo voy a explicar a ella llámala que se entere entonces sobre todo cuando digo azúcar me estoy refiriendo al azúcar blanca refinada sobre todo ¿vale? no es lo mismo un carbohidrato de absorción lenta que aparezca en una legumbre que el azúcar blanca refinada ese es el único alimento que no nos aporta nada ni minerales ni vitaminas ni nada son calorías vacías que lo que hace es robarnos mucho calcio a los huesos y otros minerales alcalinizantes que necesita para su metabolización si nosotros realmente cogemos la caña de azúcar pura en estado puro ahí va calcio magnesio muchos minerales que van a usarse para su propio metabolismo si nosotros lo damos refinado sin ningún mineral y sin nada nos lo va a robar a nosotros porque lo necesita para metabolizarse bien entonces además sabemos que es una droga que causa mucha adicción realmente su fórmula química es muy parecida a la cocaína cambia en un nitrógeno y bueno pues se une a receptores del cerebro y nos causa una adicción cuando tomamos mucha azúcar lo que ocurre es que se libera mucha insulina a sangre que es una hormona a la que los diabéticos no suelen tener bien que va a hacer que la glucosa baje y también hace que los aminoácidos se metan dentro de las células que están rondando por la sangre todos excepto uno que es el triptófano el triptófano se queda en sangre y bueno pues es el aminoácido precursor de la hormona antiestrés la serotonina entonces si hay mucho triptófano en sangre entra más en cerebro como no tiene una absorción competitiva compite con los otros para entrar en el cerebro si los demás han entrado en la célula y él está por ahí caminando solo el cuerpo dice aquí hay mucho triptófano en proporción no está proporcionado lo mete dentro del cerebro y se crea mucha serotonina la hormona del bienestar entonces tú comes azúcar y te sientes súper bien momentáneamente wow que subido en serotonina alta es una sensación placentera pero luego viene el bajón y cada vez necesitas más porque el cuerpo como ve que hay tanto triptófano para la regulación de serotonina esté endógena y tira más de tu glucosa entonces es un círculo vicioso y cada vez necesitas más azúcar para llegar al nivel de serotonina correcto vale entonces pues eso diferenciar entre tres tipos de carbohidratos que son los carbohidratos complejos que estos sí estarían permitidos que estarían en pues productos integrales las legumbres lentejas garbanzos todo eso estaría permitido luego están los carbohidratos simples que en este grupo pues meteríamos pues carbohidratos de por ejemplo las frutas la fructosa que de eso pues podemos comer pero tampoco pasarnos mucho porque eso provoca una subida grande también depende de la fruta de la cantidad de azúcar yo creo que tres cuatro piezas de fruta al día está está de sobra hay dietas que si frutívoros que se alimentan solo de azúcar yo he visto la sangre de esas personas y puedo decir que están llenas de hongos que tienen un montón de cándidas aspergilus otros tipos de hongo y bueno pues eso y luego están los carbohidratos refinados que estos son los que ya le han quitado todos los minerales que son los jarabes las mieles refinadas que son súper líquidas todo eso es lo que más hay que evitar los siropes a ver momentáneamente un día puedes tomar un poco de alguno pero que no sea la base de tu dieta realmente si estás enfermo yo te diría elimínalo 100% ¿vale? alguna vez para un postre pues podéis usar miel pero que sea de calidad o un sirope pero azúcar blanca refinada ese diría cero cuanto menos toméis mejor vale seguimos ya lo hemos dicho que el azúcar crea mucha dependencia por esto del triptófano ya lo hemos explicado bueno también afecta mucho a las defensas esta es la sangre es mi sangre realmente entonces esa de ahí esos son neutrófilos que son los grandes son neutrófilos son los glóbulos blancos encargados de las defensas primarias del organismo los que cuando hay una infección los primeros que aparecen sobre todo bacterianas son los neutrófilos los que limpian los restos de grasa todo lo que veáis que en sangre está ensuciando ellos son como los soldaditos que vienen a limpiarla ¿no? entonces cuando están bien están así deformados moviéndose formándose eudópodos se ven directo a microscopía pero cuando nos tomamos azúcar con una carga glucémica alta es decir un zumo de naranja podría provocarlo sin fibra que tenga mucho azúcar o el azúcar blanca refinada por supuesto o una comida que sea muy alta en azúcares pues los neutrófilos se anestesian como 4 o 5 horas y se quedan así paraditos muy bonitos redonditos pero no hacen nada y dejan vía libre cualquier infección eso lo provoca la glucosa hay estudios que voy a tengo un artículo colgado en la web que pongo los estudios por si los queréis leer de todo esto de la anestesia de los neutrófilos con el azúcar luego pues también bueno uno de los metabolitos que se producen en el cuerpo cuando comemos mucha azúcar es el acetaldehido y el alcohol va en el metabolismo que son considerados como potentes carcinógenos robo de nutrientes también lo hemos comentado complejo B necesita mucha vitamina B el cuerpo para metabolizar el azúcar calcio, fósforo, hierro y bueno pues eso la osteopenia la osteoporosis debido a la alta carga azúcar también hay estudios que os lo cuelgo también se hizo un estudio que sí que se vio que con altas doces de glucosa bajaba se excretaba mucho más calcio a nivel renal cuando comías una comida muy alta en glucosa se excretaba más calcio en el riñón perdías calcio del hueso son las mismas caries que vemos en los dientes se producen en los huesos cuando comemos mucha azúcar lo que pasa que eso no lo vemos pero los huesos van poniéndose frágiles perdiendo el compacto dejan de estar compactos entonces pues todo esto son las consecuencias del azúcar y vamos a pasar a otro alimento que también ahora mismo pues es muy controvertido lo que es el consumo de lácteos yo estoy a favor de los lácteos mientras somos lactantes pero de nuestros padres de la especie humana pero no hay que seguir tomando leche de la etapa adulta esto podría ser larguísimo voy a intentar resumir de deciros así como los puntos más importantes pues en primer lugar pues decir que la leche es verdad que es un alimento muy completo tiene muchas proteínas grasas es verdad es un alimento que si hay una época de hambruna pues yo si no tuviera nada que comer pues tiraría de la leche porque sé que muchos nutrientes me va a dar pero lo que ocurre es que cuando nos vamos haciendo adultos tenemos la naturaleza es muy sabia y sabe que que si vamos a no necesitamos ya más lactosa para que vamos a estar produciendo lactasa que es la enzima que digiere la lactosa la lactosa es un azúcar la lactasa es la enzima que ayuda a que lo digieramos entonces con los años se sabe que va disminuyendo la síntesis de esta hormona va incluso a cero en muchos por ejemplo la raza africana tiene mucho más problema para digerir los lácteos que por ejemplo los de Europa los del norte ¿no? de Europa entonces porque no tienen enzima casi esa raza la raza africana casi no tiene entonces con los años pues va disminuyendo y cada vez nos cuesta más trabajo digerir la lactosa si la lactosa no se digiere bien la lactosa es un disacárido son dos azúcares unidos si ellos tienen los azúcares los digerimos o sea los absorbemos como monosacáridos partidos imaginaros que son dos perlitas pues una y una si no lo digerimos va a pasar como esas dos perlitas y el cuerpo lo reconoce como un patógeno el cuerpo nuestro sistema inmune se nota que hay una proteína extraña que no está acostumbrado que hay una sustancia extraña la lactosa aparte la leche de tener lactosa tiene también caseína que esto es una proteína la caseína pues cuando llega al estómago se transforma en casomorfina que es una morfina por eso los niños cuando terminan de beber la leche de su madre se quedan muy dormiditos porque están anestesiados es un alimento para los niños para nosotros no tenemos que quedarnos durmiendo ellos están creciendo y necesitan descansar dormir más entonces pues eso es muy adictiva porque tiene casomorfina sobre todo el queso el queso tiene mucha más casomorfina que lo que es la leche por eso el queso es todavía más adictivo cuesta más trabajo dejar de tomar queso que leche y bueno hay estudios que demuestran por mencionaros uno uno que se hizo en Corea relacionó la caseína con la proliferación de células cancerosas por ejemplo en el cáncer de próstata y hay otro estudio realizado en Suecia que concluyó que un mayor consumo de leche estaba más asociado con fracturas óseas en mujeres y hombres en ambos y eso se publicó en The British Medical Journal para si lo queréis buscar que hay estudios vamos que eso no nos lo inventamos y bueno pues la deficiencia el tamaño también el ternero tiene un tamaño muchísimo más grande que nosotros entonces tiene mucho mucho más calcio y fósforo que el que nosotros podemos asimilar y tiene mucho más fósforo y el fósforo tiene que absorberse en una proporción idónea con el calcio el cuerpo necesita dos átomos de calcio por uno de fósforo y la proporción como es un animal mucho más grande la leche de vaca es mucho más alta entonces para nosotros digerir bien tanto fósforo tenemos que sacar calcio de nuestros huesos por eso es muy descalcificante también y luego pues también las necesidades proteicas también son diferentes el ternero necesita crecer mucho más rápido entonces la leche de vaca tiene bastante más proteína que la de humanos y el exceso de proteína como ya hemos dicho a nosotros nos acidifica creo que la de la leche de vaca está en un 3% de proteína y la de humano es un 1 entonces que la composición es diferente porque es para animales mamíferos diferente luego pues también ya lo habíamos dicho la deficiencia de lactasa en las adultas si todavía esto nos convence para tomar leche pues os diré que a la mayoría de las vacas le meten muchas hormonas y para que produzcan mucha más leche de lo que darían de forma natural y esto provoca que las vacas tengan una mastitis que es una inflamación de las mamas y se libera muchísimo pus y esto se ha medido en las leches cuando estamos tomando leche de vaca si es de producción industrial probablemente pues también estemos tomando pus de esta mastitis que se le provoca si aún así quieres seguir tomando leche de animal pues te recomendaría mejor la leche de cabra que tiene unas proporciones mucho más parecidas a nosotros tiene mucha menos proteína tiene menos lactosa la de vaca tiene mucho más lactosa también que la de humanos y es una leche más digerible pero que realmente no es un alimento que necesitemos en la edad adulta luego también hay gente que se compra la lactasa que ahora ya la venden en Castillas para cuando quiere darse pues bueno sería a lo mejor una opción para un día pues si te vas a tomar un queso o algo pues tomarte una lactasa endógena que las traen de animales pero bueno lo mejor pues es tomar el calcio de otros alimentos que hay muchísimos alimentos ricos en calcio realmente una taza de leche tiene unos 270 miligramos de calcio y 100 gramos de sésamo tiene 989 miligramos de calcio muchísimo más que la leche la chía las judías verdes en general todas las hojas verdes son muy ricas en calcio las espinacas la lechuga los grelos el brócoli es riquísimo también en calcio hay muchos alimentos que podemos utilizar en sustitución y no hay problemas de hecho yo a mis pacientes con osteoporosis les quito la leche y mejoran muchísimo al año vienen y tienen mejor la densidad ósea vale pues pasamos a otro alimento que yo considero que también tiene un efecto bastante acidificante que es el café entonces aquí voy a decir una frase que decía para Celso que me gusta mucho que nada es veneno y todo es veneno la diferencia está en la dosis vale entonces la dosis mortal de cafeína es 13 gramos de cafeína perdón que corresponde unas 100 tazas de café al día nadie se va a tomar eso pero bueno tienen muchas cosas también buenas el café tiene muchos polifenoles es muy antioxidante pero cuando es verde cuando está en la planta una vez que tú lo calientas el café torrefacto pues empiezan los lípidos de membrana se hacen mucho más indigerible y al hígado le cuesta mucho trabajo unos tres días le cuesta metabolizar un café solo y si ya lo mezclamos con leche se forman el cuerpo pues hay reacciones químicas son sustancias que se mezclan pues al mezclar el café con leche se forman aminas biógenas que son muy cancerígenas y puede costar unos 15 días metabolizarlo a nuestro hígado vale entonces si lo vas a tomar pues que sea de tu este natural que sea uno al día como mucho también depende del balance de otros alimentos que metas y si solo te vas a portar mal en el café pues mira te lo puedes permitir uno si el resto de la alimentación es muy alcalinizante ahora si vas a tomar leche, azúcar, café pan blanco pues te empiezas a sumar 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 vale también pues eso una proporción yo a algunos pacientes se lo dejo porque me dicen es imposible que me quite el café de la mañana pero le digo por lo menos no le eches leche que sea solo de tu este natural lo más natural posible que cuanto más calor es peor la metabolización del café y no le eches azúcar échale stevia u otro endulzante vale bueno eso por ahí tengo un artículo del café muy extenso si queréis porque hay estudios que os demuestran todas esas cosas pero bueno eso que tiene su parte buena el grano de café verde es muy antioxidante tiene polifenoles altamente antioxidantes pero eso que cuando ya está tostado es muy diferente bueno la cafeína en general los refrescos de los niños también sabemos que roban muchísimo calcio a los huesos la cafeína hay estudios que demuestran que es un descalcificador de huesos y luego aparte pues no solamente la cafeína los refrescos también llevan muchos fosfatos que son muy acidificantes y bueno pues cargas mucho tu riñón tu hígado entonces pues os recomiendo que tampoco que los refrescos un agua de coco está buenísima o un agua con limón con hierbabuena os hacéis un refresco exquisito vale luego pues también tenemos la sal la sal es importante diferenciar entre la sal natural cristalina que se formó hace millones de años y no hemos tocado y la sal refinada la mayoría de la sal que vas a un restaurante o algo y te suelen poner una sal que es muy finita que sale estupendamente que no se apelmaza esa sal para que no se apelmace le añaden derivados de aluminio una sal de aluminio y el aluminio está muy relacionado con enfermedades mentales como el Alzheimer entonces la sal natural que podemos obtener de una sal del Himalaya o una sal marina de calidad pues además de tener cloro y sodio cloruro sódico tiene 84 minerales más magnesio muchas otras minerales que tienen un efecto alcalinizador la sal del Himalaya puede ser diurética no retiene líquido en cambio si le quitamos todos esos minerales a la sal y solo nos venden cloruro sódico que le han echado aluminio para que no se apelmace y otros sulfitos para que también sea más finita pues todo eso va a ir mermando nuestra salud entonces yo pienso que somos seres eléctricos y para que haya electricidad en nuestro cuerpo tiene que haber sal es muy importante pero la sal tiene que ser de calidad o sea la bomba sodio-potasio que es una bomba que utiliza el cuerpo para intercambiar nutrientes en la célula es sodio-potasio o sea se necesitan los minerales pero que sean de calidad ¿vale? entonces pues eso la proporción de sodio-potasio que tiene la sal tiene que llevar una proporción también todo es proporción y cuando le quitamos el potasio a la sal refinada pues ya el sodio está entrando solo y ese es el sodio que provoca hipertensión y muchos otros problemas porque no está en proporción lo importante es eso eso sí que es muy fácil cambiar la sal por sal del Himalaya o sal marina una sal de calidad que no esté refinada eso es fácil seguimos con otro alimento que sería la carne la carne es uno de los alimentos que tienen paradójicamente más valor en los mercados pero también es uno de los más polémicos entonces pues la carne yo decir que también tiene muchas propiedades tiene proteína de alta calidad su hierro es muy absorbible es hierro emo es mucho más digerible y absorbible que el hierro vegetal que no es no emo es un hierro orgánico digamos el vegetal es más inorgánico y bueno pues tiene también eso la proteína de alta calidad y también es muy rica en B12 digamos las ventajas ante el mundo vegetal es que es una proteína completa muy biodisponible tenemos todos los aminoácidos tiene mucho hierro y es muy absorbible ese hierro y tiene mucha vitamina B12 que en el reino vegetal está más ausente aunque sabemos que hay cianobacterias como clorelas algas que se le llama algas pero realmente son cianobacterias que tienen bastante B12 se puede ser vegetariano y no tener déficit de B12 pero hay que saber muy bien cómo llevar esa dieta vegetariana entonces pues también deciros que la carne también tiene sus contraindicaciones un exceso de carne pues puede acidificarnos mucho el cuerpo porque tiene ácido úrico cuando se digiere la carne se forma uno de los metabolitos de desecho que tiene que eliminarse en forma de urea por el riñón es el ácido úrico entonces pues eso antiguamente los reyes que solo comían carnes tenían la gota que es una enfermedad que se acumula el ácido úrico en las articulaciones entonces el consumo de altas cantidades de proteína es muy acidificante para el riñón o sea yo no digo tampoco que eliminéis totalmente la carne la podríais tomar pero una carne moderada siempre acompañada de vegetales no acompañada de patatas y carbohidratos porque la digestión del estómago es diferente para la proteína que para el almidón entonces si mezclamos la típica comida patatas con huevo y carne pues eso es un es un rebujo para el estómago que nos va a costar mucho más trabajo digerirlo y luego pues también el exceso de carne forma también aminas biógena putrestina cadaverina que son también cancerígenas también hay un estudio que era muy interesante esperar lo busco que se hizo en la universidad de California en San Diego descubrió que la carne roja es rica en un azúcar que se llama Neu5GC que aparece de forma natural en la mayoría de los mamíferos pero no en los humanos y ese azúcar en nuestro cuerpo era provocaba la aparición de cáncer espontáneo entonces hay muchos motivos por el que no debemos por lo menos abusar de la carne eso pues en exceso es bastante acidificante la carne luego pues hay otros muchos alimentos acidificantes que os quiero por lo menos dar una pincelada de cada uno de ellos por ejemplo los edulcorantes tipo aspartame glutamato monosódico todo eso hay estudios realizados por la Escuela de Nutrición de Ciencias Médicas de Córdoba, Argentina donde se vio que los edulcorantes en uso prolongado porque es verdad que porque te tomes un día una pastillita de aspartame no pasa nada pero a largo plazo 10 años consumiendo podían provocar cáncer a pesar de estos estudios todavía la comunidad científica no nos lo prohíbe entonces mi recomendación es que lo evitéis porque hay otras muchas formas de poder endulzar mucho más saludables que no tienen estos estudios en su contra y luego las grasas trans que son estas que se producen son grasas artificiales no son grasas que encontremos de forma natural en la naturaleza son las grasas de la margarina por ejemplo que lo que hacen es que le meten hidrógenos las grasas vegetales son líquidas los aceites son líquidos no hay grasas vegetales sólidas son los animales los que tienen tocino y grasas sólidas para poder hacer una grasa vegetal sólida lo que hace es que se le meten hidrógenos que son pues o sea el hidrógeno en sí es un átomo que no es que sea dañino pero que en exceso pues es muy acidificante y forma unas grasas pegajosas que es realmente la célula no reconoce como grasa propia y se queda pues eso circulando por los vasos sanguíneos y puede provocar pues colesterol ateroma y todo esto entonces pues eso hay que intentar evitar las grasas trans también luego el alcohol pues está en el informe hay un informe del programa nacional de toxicología de Estados Unidos que considera alcohol como un carcinógeno humano ¿vale? entonces en dosis pequeñas pues es como todo tampoco tiene por qué matarnos pero el exceso de alcohol sabemos que sí que es acidificante pues si vais a tomar alcohol pues mejor evitar el alcohol fuerte y que sea moderadamente a lo mejor el vino tinto pues podemos ponerle alguna propiedad saludable porque es muy rico en polifenoles que son muy antioxidantes la cerveza también puede tener cromos silicio tiene algunas cosas buenas lo que importa es eso la dosis depende de la persona si alguien está muy enfermo el alcohol va afuera si estás sano pues a lo mejor te puedes permitir una cerveza al fin de semana todo eso dependerá del equilibrio del resto de alimentos que metas en la dieta las setas también pues aunque son muy del mundo vegetariano las admite yo las setas no las recomiendo porque todas las setas crean tocinas lo que pasa que algunas muchas más que otras algunas son llegan a ser venenosas y está prohibido su consumo y otras su nivel de tocina es mucho más bajo y no llega a ser venenosa entonces sabemos que las setas acumulan también mucha radioactividad cuando estamos tomando setas si en ese ambiente hay algo de contaminación electromagnética las setas tenemos hace 50 años muy superior entonces el gluten es una proteína que lo que hace cuando está en el intestino es que hace que se secrete más una proteína que se llama zonulina que lo que hace es que abre la porosidad intestinal el intestino está bien cerrado cuando comemos gluten se abre un poquito si ese alimento tiene mucho gluten se abre mucho y pueden pasar alimentos que no están bien digeridos es decir aumenta la permeabilidad intestinal como decíamos antes con la leche cuando tomamos bisacáridos que no están digeridos o oligosacáridos en moléculas más grandes o proteínas no digeridas todo eso va a provocar una reacción de autoinmunidad en el cuerpo porque son sustancias que no conocemos que son extrañas no estamos acostumbradas a ellas entonces pues para una afección intestinal el gluten va fuera seguro porque no queremos que haya más permeabilidad intestinal y si tienes alguna enfermedad pues también va fuera porque como la mayoría de las enfermedades crónicas son autoinmunes y el gluten puede favorecer que entren más sustancias que provoquen autoinmunidad pues iría fuera también hoy en día pues hay mucho bueno hay panes que no tienen tanto gluten por ejemplo la espelta como no ha sido todavía todavía porque a lo mejor dentro de unos años y tan modificada genéticamente no tiene tanto gluten ni la avena o el trigo sarraceno que hay muchos panes ahora que también tampoco tiene ese es cero gluten no tiene nada 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 yo para pacientes que le tengo que quitar el gluten lo que les recomiendo es el pan de trigo sarraceno y bueno ¿qué más? el vinagre pues es otro fermentado es verdad que bueno puede tener algunas propiedades desintoxicantes sobre todo el de manzana pero es fermentado y ya como hemos dicho los fermentados acidifican el cuerpo y aditivos alimentarios por supuesto en esto hay montones el glutamato monosódico por ejemplo que se le añade a las patatas fritas que a veces te abres un paquete de pipas o de patatas y no puedes dejar de tomarlo el glutamato es muy adictivo por eso se le añade pero también es neurotóxico a dosis altas mata neuronas entonces pues lo más fácil es intentar evitar un poquito los alimentos procesados intentar comer más natural y si no bueno pues hay algunos aditivos que deberíamos evitar que esto tenemos un artículo en la web donde tengo como los 10 o 12 más peligrosos que lo podéis ver está el glutamato los nitritos que en la boca se forman nitrosaminas cancerígenas que eso lo lleva mucho los embutidos los nitritos bueno hay muchos la margarina hay algunos aditivos que deberíamos evitar pero bueno si hacéis una dieta más natural tipo ir al mercado a comprar vuestra comida y cocinarla vosotros pues vais a evitar muchísimos de los aditivos alimentarios y el exceso de fruta como hemos dicho sobre todo aquellas que sean muy muy altas en fructosa pues el cuerpo tiene una vía que es la la síntesis de novo que el exceso de fructosa lo transforma en triglicéridos y bueno se ha visto que en células con células cancerígenas esta vía está bastante más alta se ve que el exceso de fructosa puede estar relacionado con el cáncer entonces se puede tomar fruta sí pero moderada y sobre todo no tomarla de postre también hay que saber el momento porque si la fruta no tiene digestión estomacal está ya como digerida son azúcares simples y tiene que irse directo al intestino para ser absorbida si nosotros la metemos encima de una comida proteica o algo con almidón da igual y el estómago se cierra porque tiene que digerir eso primero eso no puede ir al intestino de golpe pues ahí se provocan muchas más fermentaciones muchos más gases sobre todo si tienes problemas digestivos prueba a meter la fruta pues para mí el mejor momento es el desayuno desayunar fruta un jugo de fruta o a media mañana ya por la tarde cuesta un poquito más digerirla pero bueno también podría valer para merendar nunca la metáis de postre porque vais a mejorar mucho lo que es la digestión y vais a provocar menos fermentaciones que al final son ácidas vale pasamos nos vamos a meter con los alimentos que sí tendríamos que intentar meter los alimentos que tengan un efecto alcalinizante en el cuerpo aunque el pH antes de digerirlo sea ácido entonces lo primero el agua alcalina los griegos ya ionizaban el agua con movimientos circulares de eso también tengo un artículo el agua es muy completo que os hablo pues aumenta la longevidad el agua alcalina es un agua pues que tiene un pH tiene más electrones es un agua más eléctrica digamos y es un agua pues que es capaz de absorber es antioxidante de absorber las tosinas los ácidos es un agua que tiene esa capacidad entonces hay filtros o hay gotitas de pH o hay también marcas de botellas que son bastante alcalinas como por ejemplo el agua Lanjarón es el pueblo más longevo de España pero el inconveniente es los plásticos yo estoy más a favor de filtrar el agua en casa con un buen filtro pero bueno sé que no todo el mundo se puede permitir el filtro pues dentro de los plásticos es que a veces depende del plástico forman senoestrógenos que son sustancias que compiten por nuestras hormonas y pueden también dar cáncer de tiroides y otras cosas pero es otro tema bueno el agua que sea de calidad vale intentar el agua de grifo no me gusta nada porque el cloro el cloro forma trialometanos que son unas sustancias cancerígenas cuando se mezcla con sustancias propias en el cuerpo y el agua de grifo en España pues se le echan cloro para limpiarla y hay sitios como en Alemania donde no se usa el cloro para limpiar el agua se usa ozono dióxido de cloro otras cosas dióxido de cloro no perdón es ozono con lo que usan en Alemania y se ha visto que ahí hay mucho menos cáncer de vejiga que en España por ejemplo lo peor del agua de grifo es eso el cloro y el flúor también que también le están metiendo mucho flúor y el flúor también tiene tela las jarras con filtros depende de la jarra pero normalmente si es un buen filtro con filtro de carbono puede ir bien hay una jarra también que se llama alcanatur que te alcaliniza el agua que a mí me gusta mucho por ejemplo la brita sí, la brita ahí, ahí tengo un profesor que hizo un estudio y me dice que no le guste que salió muy mal el agua de la brita no lo sé bien no lo he estudiado yo 100% pero un profe que me merece confianza me dijo eso que no era buen filtro no lo sé la verdad vale pero los filtros sería mejor que vaya directamente al filtro o hay jarras que tienen un buen filtro de carbono que van bien también hay unos filtros que no son muy caros que se ponen debajo del fregadero que te quitan el aluminio el cloro que esos pueden valer ciento y pico doscientos bueno te lo vas a ahorrar luego comprando botellas de agua luego también están los superfiltros como este que es un ionizador de agua que puede estar en 2000 euros pero que bueno si estás enfermo y tienes que beber agua pues al final te va a salir rentable porque no vas a comprar más botella hay opciones también hay aguitas para gotitas para poner el pH pero no filtrarías el agua o sea para mí la mejor opción es o un filtro o una jarra y que te filtre el agua de grifo vale o una botella de un agua de mineral que tú vayas a coger directamente al pueblo o que la cojas en vidrio o sea el agua de montaña es buenísima lo que pasa es que la meten en plásticos vale ese sería el único inconveniente luego también bueno que hay que beber mucha agua si nosotros lo que pretendemos es limpiar nuestro medio interno y somos un 60-70% agua los niños son un 90% los bebés incluso pues cuanto más agua bebamos más vamos a limpiar o sea cuanto más vayas al baño aunque tengas que estar todo al baño pero este agua que tienes es más limpia un 70% de tu peso es agua y bueno pues para mí todo empieza la salud empieza bebiendo un agua de calidad y bebiendo cantidad bastante lo que yo recomiendo es un litro por cada 25 kilos de peso que más o menos una persona de 70 kilos sería 2,8 litros de agua al día 70 kilos no es tanto si estás enfermo más a una persona enferma le mandamos 4 o 5 litros de agua al día más o menos dividiendo tu peso entre 25 obtienes más o menos la cantidad de agua que deberías de beber lo de beber la mayor parte de agua entre comillas es porque así no diluyes tanto los jugos gástricos y la digestión es mejor vale entonces sí puedes beber un poco de agua comiendo pero no te hartes de beber porque vas a poner el pH diferente y vas a diluir los jugos y vas a hacer trabajar más al estómago luego otro de los alimentos estrellas pues es los jugos verdes que aquí como veis traía yo uno la clorofila pues tiene montones de cualidades es la energía del sol es muy alcalinizante trae muchos electrones tienen propiedades para el hígado ayuda mucho a nivel de desintoxicar realmente es muy parecida a su composición clorofila y hemoglobina son idénticas la sustancia que nos transporta el oxígeno yo le llamo la sangre verde la diferencia entre las dos es que la hemoglobina tiene un átomo de hierro central y la clorofila es de magnesio pero nuestro cuerpo sabe intercambiar o sea tomando clorofila vas a estar tomando sangre o sea en la segunda guerra mundial cuando se quedaron sin sangre utilizaron inyecciones de clorofila directo a avena para ayudar a y sal también agua de mar también se utilizó bueno pues eso es maravillosa super oxigenante alcalinizante la forma de tomarla en licuado es sobre todo porque con la fibra de la fruta pierdes mucha entonces si estás enfermo o quieres alcalinizar más si le quitas la fibra esto va directo a sangre no lo tienes que predigerir y no pierdes tanta como tomándolo pero bueno que también está muy bien tomar la verdura masticada pero si hay un paciente que necesite un extra de clorofila pues lo que hacemos es dárselo en forma de zumos bueno pues eso ayuda a fijar el calcio a los huesos mejora la producción de estrógenos femeninos nutre y fortalece el sistema respiratorio y circulatorio ayuda en casos de colesterol y triglicéridos un montón de estudios que también tengo artículos en la web colgados para el que quiera profundizar más sobre la clorofila luego también me encanta el agua de coco el agua de coco podríamos decir que es una bebida isotónica tiene agua con muchos minerales y electrolitos entonces muy alcalinizante el agua de coco es bastante alcalinizante y se puede usar como base para los jugos y bueno pues eso también me gusta mucho que la metáis tiene muchas propiedades sobre todo eso pues a deportista le iría muy bien en vez de tomar una bebida isotónica pues te tomas ahora la venden envasada y también te venden ya los cocos hay una empresa que yo se lo compro Coco Fresh que nos vende los cocos verdes de Tailandia riquísimos y luego pues también te puedes comer la pulpa que es muy rica en ácido láurico y otras muchas cosas realmente la leche de coco es muy similar a la leche materna en composición proteica y tiene ácido láurico que es muy antibacteriano que la leche materna lo tiene mucho entonces si una madre en Hawái por ejemplo no puede darle la adaptancia a su hijo pues le recomiendan darle leche de agua leche de fórmula pero le suplementan con agua de coco o leche de coco vale y hay muchos estudios que hablan pues de todo esto de los beneficios del coco pero os lo cuelgo todo para que no sea demasiado largo esto el aguacate es otro de los alimentos estrellas es uno de los alimentos más alcalinizantes que hay también sus grasas son muy buenas son grasas insaturadas ácidos grasos que no se pegan a las membranas tiene mucho ácido láurico como el aceite de oliva además es uno de los alimentos más ricos en glutatión que es la enzima antioxidante del cuerpo por excelencia el hígado necesita mucha glutatión ayuda mucho a desintoxicar y tiene mucha vitamina E y bueno pues hay estudios que han demostrado que el consumo de aguacate ha mejorado a pacientes con leucemia mieloide aguda y otros muchos cánceres tiene una acción anticancerígena también existe aceite de aguacate envasado que lo puedes comprar para aliñar las ensaladas está muy bueno el brócoli no podía faltar en los alimentos alcalinizantes y anticancerígenos es las crucíferas en general brócoli coliflor col todo esto pues tiene muchísima vitamina C y luego tiene unas sustancias que se conocen como los indoles vegetales el sulforafano y todos estos que no solamente ayudan a prevenir el cáncer sino que en casos de pacientes con cáncer ayudan en el tratamiento a suprimir el cáncer no solo es anticancerígeno antes de tenerlo sino que una vez que lo tienes te ayuda a combatirlo hay un gen el gen P53 que es el guardián del genoma pues ellos son capaces de que este gen se mantenga muy activo entonces pues el único inconveniente es que con pacientes que tienen problemas tiroideos es verdad que las crucíferas inhiben un poquito la absorción del sodio del yodo del yodo del tiroides entonces bueno pues ese problema tiroideos vendrá por algo yo siempre digo vamos a arreglar el problema que tienes y podrás tomar crucíferas muchas veces hay hongos en el tiroides o alguna cosita que está congestionando la linda cuando tú coges una lechuga ya está muerta aunque tenga muchas propiedades pero conforme van pasando minutos horas va perdiendo su cantidad de vitamina C que es una vitamina que con la luz se va desapareciendo por eso el zumo de naranja cuando eres pequeño que te lo tomes rápido que se le va la vitamina C entonces los germinados son los únicos alimentos que están multiplicando sus propiedades cuando tú germinas si tenía tanto de vitamina C va a multiplicar por 4 y 5 la cantidad de vitamina C son alimentos muy ricos muy concentrados en nutrientes tienen mucha clorofila muchos minerales ya depende de cada germinado pero por ejemplo el de los de brócoli van genial para el cáncer los de ajo van genial para el hígado en general van a ayudar mucho los germinados tienen mucho hierro bastante hierro y son muy alcalinizantes luego los espárragos verdes también son maravillosos para pacientes oncológicos sobre todo para cáncer hepático pues hay estudios también que demuestran que todo esto y son muy ricos en metionina que ayudan mucho al hígado también tienen mucho complejo de vitamina B y también tengo estudios que os lo voy a colgar todo un artículo que tengo pendiente de los espárragos lo mejor también de estos alimentos que acabo de decir el brócoli y los espárragos es consumirlos crudos porque cuando los hervimos pierden mucho los sulforafanos del brócoli y se van al agua y si no te tomas el agua pues estás perdiendo gran parte de la acción terapéutica del brócoli entonces la acción yo me los como muchas veces crudos lo que hago es picarlo mucho y me echarlo en las ensaladas o le doy una lo meto en agua hirviendo pero nada 30 segundos para que le quite un poco para que no esté tan duro pero cuanto más verde y más crujiente esté más rico en todas estas sustancias y también en jugos los uso mucho tanto el brócoli como los espárragos en jugos crudos licuado y al vapor también pero no mucho tiempo para que no se vaya pero sí sería también una buena opción y al horno depende de la temperatura que alcance el horno que no alcance demasiada temperatura pero sí que no pierda la cocción le pierde mucho al brócoli todo lo que no sea que le quite mucha agua puede servir pero lo mejor crudo luego el limón y la lima pues son esas frutas que aunque tengan un efecto o un pH ácido porque tienen ácidos en su composición luego en el cuerpo se comportan como potentes alcalinizantes por la riqueza en sus sales minerales y bueno pues eso muchos alimentos son muy ricos en vitamina C lo que hace al limón tan interesante como aporte de vitamina C es que es muy rico en bioflavonoides que son unos fitoquímicos vegetales que salvan a la vitamina C de esa pérdida o sea muchos alimentos cuando ya los cortas van perdiendo el limón esos bioflavonoides protegen a la vitamina C por eso muchos suplementos que se venden de vitamina C pues es vitamina C con bioflavonoides para que no se pierda y el limón pues aunque no sea el alimento más rico en vitamina C muchas veces le es y tiene 5 veces más vitamina C que el limón sí pero tiene bioflavonoides porque si no los tiene pues los tendrá en el momento de cortarlo pero ya va perdiendo el alimento entonces es muy interesante tanto el limón y la lima por eso porque pues tienen eso antiguamente había una enfermedad que era por déficit de vitamina C el escorbuto que los piratas se iban mucho tiempo y no tomaban vitamina C y empezaban a tener problemas de piel y bueno pues llevando limones se solucionó el problema porque aguantaba mucho la vitamina C del limón y bueno pues eso es muy alcalinizante tiene montones de estudios ayuda tiene propiedades antibióticas antibacterianas antivirales de todo es muy bueno para adelgazar ayuda mucho a las defensas también los macrófagos que vimos antes necesitan mucha vitamina C en su membrana y los limones como la tienen muy activa pues ayuda mucho a las defensas en fin muchas muchas propiedades la única el único inconveniente del limón es que en exceso pues te puede un poco dañar el esmalte dental ya está vale pues no dos tres limones al día está perfecto sí sí a lo mejor pues le estás cura de limón de quince limones al día y bueno y si tienes problemas dentales pues te lo tomas con pajita o no directamente que hay formas de arreglarlo también luego pues la sal cristalina del Himalaya como habíamos dicho antes aquí no me voy a entretener mucho pues eso es una sal que tiene muchos más minerales es una sal alcalinizante que no ha sido tratada ni refinada y bueno pues que tiene la misma composición casi que nuestro plasma sanguíneo en minerales tanto la sal del Himalaya como el agua de mar el agua de mar cuando está filtrada y no trae tóxicos de contaminantes químicos es muy buena para mejorar también la salud se suele diluir para hacer la isotónica porque el agua de mar tiene mucha sal es hipertónica a 1,4 se diluye cuatro veces de agua dulce una parte de agua de mar y se usa y también para como sal también se puede usar el agua de mar luego como endulzante a mí el que más me gusta es la stevia la stevia tiene un montón de propiedades tanto para pacientes diabéticos mejora la acción de la insulina para los pacientes hipertensos cuando la tomas pura o lo que es la planta molida luego hay muchos preparados que es stevia purificada que esa no tiene tantas propiedades solamente es endulzante la que está ya purificada es como 300 veces más dulce que el azúcar y la stevia normal en su planta es como unas 40-50 veces más dulce o sea que es bastante una buena opción yo la recomiendo pues más pura no la refinemos tanto porque si no perdemos las propiedades terapéuticas aunque endulce más y la panela pues es azúcar es mucho mejor que el azúcar blanca refinada pero en exceso también puede subirnos la carga glucémica en sangre y pararnos los neutrófilos no te va a robar minerales pero si te va a subir entonces la puedes usar de una forma moderada también depende de cada persona de si tienes alguna enfermedad si estuvieras enfermo yo te diría cero de panela stevia nada que te suba la glucemia en sangre es mucho mejor que la blanca pero yo no la pongo como un alimento del que podamos tomar libre tiene que ser controlado la stevia luego las semillas vegetales sería otro de los alimentos que yo recomiendo mucho porque son muy ricas en vitamina E muchos ácidos grasos esenciales las grasas son buenas las dietas que te dicen cero grasas no son buenas lo que hay que quitar es las grasas trans y el exceso de grasa saturada porque la grasa saturada también es buena nuestro corazón está rodeado de grasa saturada y nuestro pulmón también lo malo es el exceso y las grasas insaturadas pues son las grasas que le dan la fluidez a nuestras células las membranas son muy buenas para que la sangre esté fluida y las células tengan fluidez y hay que tomarlas de hecho las dietas que son cero grasas pues empiezan a perder la menstruación y a tener problemas de salud por déficit todas nuestras células tienen una membrana lipídica que las rodea que las protege y si no tomamos grasa pues no vamos a tener se ve en sangre cuando alguien no toma grasa las células están débiles débiles la membrana entonces hay que tomar grasas de una forma moderada y grasas sanas por ejemplo semillas vegetales aceites aceite de coco aceite de lino aceite de para cocinar aceite de coco o aceite de oliva porque son grasas que no se oxidan con el calor son grasas muy ricas en ácidos grasos saturados y monoinsaturados que son ácidos que no se oxidan cuando los calientas hay grasas que son muy poliinsaturadas como el aceite de sésamo lino todos esos son muy buenos crudos pero cuando los calientas se oxidan muy rápido y hay estudios que demuestran que se forman compuestos cancerígenos cuando calientas estas grasas entonces para calentar yo recomiendo estas dos bueno también está el argán el argán es un aceite que también es muy rico pero aquí no lo hay tanto es un aceite de marruecos ese también serviría pero este sésamo lino todos esos para consumir en frío no los calentéis hay muchas recetas orientales que usan el aceite de sésamo para cocinar pues yo ese no lo recomiendo para cocinar no es súper insaturado el estudio que tengo un estudio que lo colgué en internet un artículo sobre las mejores grasas y era sobre el aceite de girasol era el que más forma unos peróxidos lipídicos que se forman al calentarlos que son muy anticancerígenos también cuando calentáis demasiado el aceite se forman hidrocarburos aromáticos que son también bastante cancerígenos entonces el aceite de oliva y el de coco son los que más aguantan temperatura de todas maneras no hagáis la comida con aceite súper caliente porque se forman hidrocarburos que son al calentar cualquier aceite el de oliva también que son cancerígenos entonces para terminar os quiero dar un ejemplo de lo que sería un día en una dieta bioalcalinizante pues para desayunar yo recomendaría la fruta en zumos en licuados batidas intentar pues a lo mejor no mezclar las que sean muy ácidas con las que son más dulces para no hacer un poco de lío en el estómago pero se podrían mezclar si tienes buena salud luego por ejemplo otra opción de desayuno para el que le cueste dejar la tostada pues es un pan integral sin gluten o con menos gluten espelta, avena con aceite tomate aguacate una leche vegetal como por ejemplo la leche de almendra que es riquísima en calcio y nos sustituiría perfectamente el calcio porque no el calcio de la leche es para cuando somos esos lactantes como ya hemos dicho pero bueno para los que no preocupe tanto lo del calcio pues leche de almendra que te va a dar un montón de calcio luego picoteos saludables pues las granadas que son súper alcalinizantes tienen estudios para todos yo no he visto una fruta que tenga más estudios para el cáncer de próstata de seno de ovario para todos es increíble la de estudios que tiene esta fruta y está riquísima yo me la suelo tomar en zumo todas las mañanas desayuno un zumo de granada y nada con exprimidores de estos que son a presión te haces el zumo perfectamente otro picoteo saludable pues serían las almendras que son muy alcalinizantes o unos frutos secos como las nueces hay algunos que son más ácidos por ejemplo los pistachos y los cacahuetes crean mucho moho y esos son más acidificantes para mí los mejores las almendras y luego las nueces por ejemplo los anacardos se permitirían también pero son mejores más alcalinizantes las almendras y las nueces y luego por ejemplo otro picoteo saludable pues sería un jugo verde en forma de batido o licuado que tenéis un montón de recetas en nuestra web más que dietas.es por si queréis ver recetas de jugos verdes que casi todas las semanas metemos uno y luego pues comida pues como primer plato yo siempre recomiendo meter crudos ensaladas porque nos van a dar enzimas necesarias para poder hacer una buena digestión luego y fibra digamos que con la ensalada preparamos el proceso digestivo lo ayudamos y además metemos muchos más minerales y vitaminas que cuando cocinamos que perdemos mucho y luego pues por ejemplo la comida pues podría ser pues un plato de legumbres el plato principal o un plato de cereales integrales con verduras o verduras espárragos o también podríamos meter para los que no seáis vegetarianos un pescado azul que tiene mucho omega 3 que es muy necesario para una buena función cognitiva lo malo del pescado azul es solo que los que son muy grandes de gran tamaño como sobre todo el azul los pescados más grasos acumulan más tosinas como dijimos antes que la grasa acumulaba más tosinas también en nosotros pues en los pescados pasa igual y cuanto más grande acumula más tosinas es acumulativo entonces el atún y el pez de espada pues tienen índices más altos yo me acuerdo de un paciente niño que me vino con el mercurio altísimo y le pregunté a la madre la dieta y el niño tomaba como 3 días a la semana pez de espada fue quitarle un mes el pez de espada y bajó los valores de mercurio anormal y el mercurio está relacionado con problemas cognitivos en niños está relacionado con autismo y muchas otras enfermedades entonces bueno no es nada no es malo el pescado azul lo malo es la contaminación que tiene y también pues eso que si te pasas de proteína animal pues como todo la dosis es muy importante si vas a comer todos los días dos pescados azul al final tu riñón va a tener una carga de exceso ácida y si va a ser acidificante luego pues en la dieta de alcalina no hay postres dulces el chocolate cupuro negro si es muy antioxidante le pasa como el café tiene muchos polifenoles se podría tomar una oncita de vez en cuando pero en exceso pues también tendría un efecto acidificante ¿vale? porque tiene cafeína entonces no se puede abusar yo el postre que os sugiero el mejor es una infusión o también pues hay también gelatina de coco vegetal podríamos meter hay opciones que está hecha con agar agar y luego para la cena pues verdura también una cremita ligera ya la cena pues más suave porque el cuerpo cuando duerme no está pensando en digestión sino en quitar toda la toxicidad la fase hepática más importante del día cuando el hígado está más activo es 3-4 de la mañana y ahí lo que estamos es desintoxicando no haciendo digestiones entonces la cena suavita y bueno pues eso sería un ejemplo y ya con esto pues terminamos gracias